Uy, señora, usted huele a asesino Usted huele a asesino, vaya De lejos, ¿vale? ¿Esa señora es asesina? ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía! ¿Qué? Yo soy el Requistado, soy el Rebloxido Estamos aquí en Morded Mystery, chicos Y estamos en un sitio Muy chungo, ¿vale? Estamos en el sitio Este como del futuro, no sé dónde estamos Es un laboratorio muy chungo, raro Y... ¡No ha pasado! ¡Uuuh! Bueno, no, esa señora creo que no es Creo que no es Esta es, esa es, esa es asesina Esa es asesina y nadie me puede convencer De lo contrario, ¿vale? La que me acabo de... ¡Uuuh! Ese es el asesino Era broma, ese, 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 ese Obviamente, ese de ahí, madre mía, tío Bueno, y chicos, mientras les disparan A este señor, os tengo que decir algunas cosas Como, por ejemplo, que Podéis pasar por nuestras redes, que estarán en pantalla Ahora mismo están Berina, y sé que también Puedes usar el código de estrella de señorita Luli Vuestra compra de robux, que nos ha ido Un montón, un montón, un montón Ya de paso, pshh, podéis dejar un like ahora mismo Si tenéis miedo del asesino Mira, aquí hay un señor sentado Hola Voy a sentar aquí también LOL ¿Todavía no le ganan? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pup Ahí está, ahí está Besito aquí Besito Ostras, ostras ¿Qué está ocurriendo? Hay mucha gente aquí, eh Mucha gente aquí Chunga O sea, ¿qué está pasando? ¿Van a matar al asesino? Tío ¿Qué está ocurriendo? Oh my god ¿Qué está pasando? Oh my god ¿Qué pasa? ¿Quién tiene el arma? Es su señora Es su señora Madre mía Madre mía ¿Dónde está? Está ahí Está ahí ¿Qué está? What? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, sí No sé ni qué está ocurriendo Pero no pasa nada, ¿vale? Nosotros vamos a seguir A lo nuestro Vamos a seguir a lo nuestro No sé ¿Qué está pasando, tío? O sea Esto ha sido terrible Ha sido terrible, terrible, terrible Pero bueno No pasa nada Vamos a botar la house A mí me gusta la house I like the house Y chicos ¿Qué os parece Mar del Mystery? A mí me gusta mucho, la verdad Está bastante divertido Y Está muy chungo, ¿vale? O sea La gente en este juego Es un poco Malvado ¡Uy! Ojo A Z Hola ¿Qué tal? Ojo Aquí un Tony Hola, Tony Hola, Eva ¿Qué tal? ¿Cómo va? Re turbio ¿Qué dice esta señora? Vale Vale Todo bien ¡Uh! Somos ese ¿Qué os apostáis Me matan el primero Me matan el primero No puedo hacer absolutamente nada Es uno de los fans Y me muero Me mata el fan Me mata el fan Y ya está Y se acabó ¿Vale? A ver, a ver, a ver A ver Nosotros por aquí Fuera tan panchos Por aquí fuera tan panchos Tan panchos A ver Ojo Ojo Tenemos algún asesino Tenemos algún asesino Uh, esto huele tan mal Esto huele tan mal Oh ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo he matado! ¡Madre mía! ¡Al mismo tiempo! ¡Al mismo tiempo! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡No sé ni qué ha pasado! ¡Se ha bugueado hasta el juego, chicos! ¡Madre mía! Estoy 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 aquí Increíble Increíble Ha sido esto Muy increíble Vale, vale A ver ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando? A ver A ver, a ver, a ver ¿Han botado ya? ¡Han botado ya! Ya está cargando el mapa, tío ¿Qué leches? Vale Pues ya está cargando el mapa Vamos, vamos, vamos A ver qué nos toca A ver Oh, inocente, tío Qué mal Mira, hay una señora aquí sentada Hola, señora Me siento aquí ¿Cómo va usted? Buah, la vida Ay, se ha pirado Se ha ido, tío Pues a veces que te digo Me he muerto Me he muerto Me he muerto Vale A ver ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ojo Ojo ¡Oy! ¡Oy! ¿Quién es ese sheriff? ¿Quién es ese sheriff? ¿Quién es ese sheriff? ¿Quién es ese sheriff? ¿Qué se ha matado antes? ¿Es el que he matado antes? ¿Es el que he matado antes? Sí 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 Oh, efectivamente Vamos a verlo Bob9 este Ah, se ha muerto Ah, se ha muerto Vale ¿Qué tenemos por aquí? Oh, ahí está la pistola Oh No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Señor noob Corre, corre Corre, corre Corre Ojo, ojo La pistola, tío La has fallado Oh Oh, no, 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 no Oh, no, no, no Ostras, esto pinta mal, eh Está campeando Está campeando la pistola Qué pringa No, 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 señor, no, no, no Ojo, ojo, ojo No, 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 no No, no, no Tony Tony, no No, ha muerto Tío, me cago en todo Bueno, no pasa, y se ríe, tío, qué malvada Qué malvada la señora esa Ojo, que hay gente aquí bailando detrás de mí Qué está pasando Bueno, pues vamos a bailar, ¿no? O sea, vamos a hacer un baile aquí En plan Hago así El baile este Uy, este baile es muy chungo Este, este me gusta Ahí está El ala delta Yo a este señor lo he visto en Un vídeo de Luli Hace poco, estaba en un vídeo detrás de Ando A ver, a ver, a ver Me río así Pup 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 Ahí está Perfecto Vale Pues nos piramos de aquí A ver, corriendo, corriendo Uy, inocente de nuevo Quiero ser el asesino, tío Quiero ser el asesino A ver, qué tenemos por aquí Tenemos esto Y esto Tengo estas cosas Me copan los caramelos A ver Eso ha muerto alguien Me cago en la leche Ojo 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 Está muriendo gente aquí, eh Esto no puede ser Esto Oh, oh Oh, oh Vale Vamos a hacer estas cosas Vamos a quitar estas cosas, vale Vamos a quitar estas cosas Porque Siro Esto va un poco mal Oh, oh ¿Quién es el asesino, tío? ¡Ahí era Z! Me cago en todo, tío De verdad ¿Dónde está el sheriff? ¿Dónde está el sheriff? Me cago en todo A ver, a ver ¿Dónde anda? No sé dónde está el sheriff Ahí está Ahí está el sheriff Está ahí arriba Oh, no Oh, no Zaira, hombre Dale, dale Mátalo Pero, tío Pero, tío Pero, señora Por favor Vale, vale Ojo 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 La que ha fallado antes 25 millones de tiros Rápido Rápido Tú puedes Oh, la ha matado Nice Nice Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Qué nice Qué nice Muy, muy good Qué nice, tío Ahí estamos Ahí estamos Qué descarado Salvatara de rank A ver, tío A ver, tío A ver por mí Madre mía Bueno, mate a de rank Me sirve Será desgraciado Espapero aquí Focus Apestoso Apestoso Ahí está Ahí está Eres un apestoso Aceta Hueles a queso, tío Madre mía Va por los de aquí Me voy a meter En el sitio este chungo Ahí estamos Venga Quiero ser el asesino Venga Ah, inocente Nuevo Me cago en todo, tío Pues mira, te hago Ahí está Vale, vale, vale Esto asusta a la gente, tío Lo sé yo Ojo, ojo De rank vendrá Luli No, no Está editando Ojo 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 No La está liando La está liando El bicho Ojo Lo han matado Qué bueno, tío Qué está pasando Van rápidas Más rápidas Esto me gusta, eh Luego Juego algunas veces Y es interminable Tío O sea, es en plan La gente no se mata No hace nada Absolutamente Era Tony Mira él Mira él Vaya, vaya, vaya Hombre, qué tal Cómo va Toma Te digo esto Vale Qué es esto Violab Violab Mola Pues violab Violab Mola A ver Ah, ese es el que Hay como unas cosas verdes Es esta guay Es esta guay Vale Ahí está Porfi foto Señora Me he quedado al lado de ella Siete veces ya No sé qué pasa con esta señora No se hace foto No se, está haciendo foto Tiene que, no sé Tiene que cargar la cámara O algo así chungo No sé qué está pasando Solo le tiene que dar un botón Inocente de nuevo Pero qué está pasando, tío Oh my god Ostras Vale, vale, vale Ahí está Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Nos vamos a quedar por aquí arriba Y yo Como que no quiere la cosa Voy a sacar esto Me voy a comer esto Oye, chilao Déjame Vale, vale, vale A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el asesino, eh? ¿Quién es el asesino? Uy, uy Uy, señora Usted huele a asesino Usted huele a asesino Vaya De lejos ¿Vale? ¿Esa señora es asesina? Sí Lo sabía Lo sabía, tío Lo sabía Corre, corre, corre Corre, señora rubia Corre Corre por tu vida Oh my god Oh my god ¿Cómo le fallan tantos tiros? ¿Y este? ¿Y este de aquí? Bueno Lo han dado Vale Menos mal Menos mal Es decirlo Es de rank Es de rank ¿Qué dices tú? ¿Qué dices ese de que soy el asesino? ¿Qué leches? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Pero si Ni siquiera ¿Se ha muerto? Lo han matado Creo que lo han matado No sé No sé qué ha pasado ahí No sé Qué ha pasado ¿Cómo no te has hecho foto? Pero 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 Vamos a ver Señora Señora ¿Cómo? ¿Cómo Tardas Tanto En hacerla? ¿Cómo puede ser Esta señora Que tarde tanto 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 Madre mía Madre mía Vaya tela Está tardando un montón Creo que lleva desde La segunda partida Aquí en el server Y me he puesto a su lado Varias veces Ostras Sheriff de nuevo A ver A ver A ver Esto Esto pinta muy mal Esto pinta Esto pinta fatal Tío Fatal 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 Es rápido No sé qué No sé qué dice este Ese no sé qué habla ¿Vale? Ojo Uy Esa tía huele Fatal Esa tía huele Asesina 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 Ojo Vale Vamos a pillar estas cosas Así Rápidamente Rápidamente Vale Voy a irme por aquí Ojo Esto huele fatal ¿Quién es? ¿Quién es? Ay Ay Cuánta gente Demasiada gente Demasiada gente Ojo Esto no me gusta Esto no me gusta nada Oh no 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 Otra vez La señora El pelo rosa Viene por mi Tío Me cago en todo A ver Ojo Han asesinado a alguien Han asesinado a alguien Han asesinado a alguien Ha sido esa Ha sido esa señora Oh Ojo 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 Uy Ay 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 Esa señora ¿Quién es? Tío Señora del pelo rosa Por favor Chill out De verdad confiamos en ti Sí, sí Pero es que la señora Es apestosa Mírala Tío Señora No se ponga adelante Ojo Uy Le han tirado un cuchillo Uy 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 Toma Toma por saco Vamos Vamos Ahí está Nice Nada mal Nada mal Nada mal Vaya tela Tío Vaya tela Chicos Y yo creo Que vamos a dejarlo por aquí A no ser que me toque El asesino ¿Vale? O sea Esto Estaría guay Que me tocase El asesino Si no me toque el asesino Creo que vamos a dejarlo por aquí Y vamos a preguntarles a la gente La palabra del día ¿Vale? Porque si no Esto va a ir un poco mal En todo Va a ir mal En todo Esto no puede ser Vale, vale, vale Ojo, ojo Este, este No, no Te he votado No sé ni que he votado Tío Me cago en todo He votado cualquier cosa Bueno Bueno Esto ha sido un poco Desastroso Ha sido un poco desastroso Pero no pasa nada ¿Vale? ¿Por qué me va a tocar asesino? Me cago en todo Me cago en todo No me toca asesino Pues nada Pues ha tomado por saco No me ha tocado asesino Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Oye Oye Palabra Palabra Del día ¡Ah! Me ha matado, tío Me cago en la leche Que estaba preguntando A la palabra del día Ojo Ahí está Palabra del día Lo han matado instantáneo, tío ¿Quién era? Ha venido por mi directo ¿Quién ha sido? Azeta de nuevo Desgraciado ¿Qué hace yendo a por mi de nuevo? Bueno, no pasa nada Vamos a poner la palabra del día A ver Palabra del día Palabra del día Palabra del día Yo sé Tú sabes Asesinos Ostras Es un poco chunga, eh Esa es un poco chunga Asesino apestoso Es verdad Porque era él El Pepe ¿Pero qué? Asesino Asesino apestoso Ese me ha gustado Asesino Asesino Apestoso Por Azeta Madre mía Ahí estamos Perfecto Perfecto Porque Azeta era un asesino Apestoso Y chicos Yo creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Así que Pues bueno Chicos Um Pino Pino Paw Pino Pino